¡BAM! ¡BAM! Publicidad de Tlapa, Charmín, Junior, Arlenquín, Publicidad de Zambunra, Y la banda de Los Ángeles, California, Toda la combinación del sabor, Desde la música, Desde Tlapa, Guerrero, señores y señores, Publicidad de Zambunra, Toda la chica, toda la mafia, Ayán Guerrero, sí señor, Hoy con el Sentinela, Muchísimas gracias, Por allá, A esta por mi compote, El Nery, De Guadalupita, sí señor, En sintonía, En la curva de Sonidera, A esta por mi canal, Alberto, El Pantecito Cortés y señor, Se para el Chabuco, No era el demonio, De los sonidos, Allá en Long Beach, California, Alejandro Cruz, Toda la gente de, Torruca, Siempre con el Sentinela, Gracias, Miguelito Flores, Puebla, Ahí está por el famosísimo, Alejandro, Él dice, Saludos para mi canal, El Pequeño Calibú, Para mi compadre, Sincerio, El chamaco de mi compadre, Ilusión Fantasma, Mi compadre, Sonido, Que son, Sí señor, Ahora la gente, Guadita de Guadalupita, Gracias, A vos, Aburra, Aprovecha que ella no hay otra más, Conociendo la natura, Como dice, Gracias, 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 Hoy por acompañarnos Este día La primera banda solidera A esta broma de carnazo A esta sensación solidera Toda la familia Velasco Todos los cristólogos Allá en Alpa Guerrero Para mi comandante Peter Peter Barto Y todos los cristólogos Pinday Dilan Organización de Paz La gente de Nango del Valle A esta broma de carnal Cojones Alcoche Toda la familia Vázquez Hayanís de Ley La gente de Zabalapa Ciudad de México Todos los chingos malos Atlamar A esta broma de carnal Estudar Esa loquina La chica más loca Toda la ley 7 Vamos Baila, 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 domita, bailará Aprovecha que ella A esta broma de carnal Sonido de San Bricornio La gente de Los Ángeles, California Ramoncito Pérez Todos los traviesos Allá de Peca Pula A los rezo en la joya Para mi compadre Para Dios Para Ángel Toda la montota Gracias Auténtico Para mi compadre La cebra Auténtico Que bonito tema Señoras y señores La música del carnal Felicidades a Munra Toda la gente bonita De Tlapa Guerreros Hoy con la sentinela Aquí en Los Ángeles, California Seguimos adelante Señoras y señores Con la música Auténtico Lleva la marca Aquí en Hacemos Con Sabores a Noche Algo sabroso dice Agua Andele que se suelte En Sabores a Noche En la pura banda sonidera Hoy con mi compadre Sonido de Inancía Amor de Recio dice A esa para mi compadre Sonido de Slot Toda la gente de Oaxaca Toda la familia de Barro Para mi compadre Sonido de Serio Córdor Toda la gente bonita de Puebla Mi compadre Memo A esta para mi canal El Vendujo Al Martínez Toda la combinación del amor Publicidad de Tlapa Publicidad de Tlapa Charmín Union Arlindín Publicidad es auténtica El canal DJ Gallo Vix Y la banda de Los Ángeles California Toda la combinación del sabor Esta es la música Desde Tlapa Guerrero Señoras y señores Publicidad de Sabores